¿Qué es toda esta basura? Una exposición de arte de tejones. Verás. ¡Sólo vayan a tomar los elementos! En cuanto tenga el poder de los elementos, ninguna criatura, ni siquiera Su Majestad, nos dirá qué hacer. Solo síganme en la corriente. ¿Hecho? ¡Eso es mío! Ups, diría que lo siento, pero no. ¡Ya basta, bobas! Con los elementos venceremos a Crisalis. ¿Cómo te atreves? ¡Yo fui quien te creó! ¡Inútiles! ¡Lo han arruinado todo! Los súbditos siempre te fallan al final. Pero ya verás, Starlight. ¡Sé que voy a cumplir mi venganza! ¿Esto es una broma? ¡Este fue el peor día en la historia! ¡Eso es verdad! 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 ¡Eso es verdad!